La escena más perturbadora del juego del calamar. Cientos de cristianos rendidos a Satanás por medio de esta serie, compartiendo memes, subiendo fragmentos, presumiendo que ya la vieron. Algunos creen que esta serie no es mala, al contrario, que es de lo mejor que han visto y que somos exagerados. Pero en este video te darás cuenta que no es así. Yo soy Germán Pérez y en este video te hablaré de la escena, fragmento o toma más perturbadora de esta serie, El Juego del Calamar. Comencemos. Los religiosos en todos lados ven al diablo. Bueno, es que lo que no es de Dios es del diablo. No hay un intermedio. O eres de Dios o eres del diablo. Y pues esta serie cristiana, cristiana, no es. Sí, pero antes también habían películas inmorales, violentas, con sangre y todo esto. Claro, pero antes, aunque no era justificable este tipo de contenido, podíamos encontrar tramas o historias en estas películas donde se estaba combatiendo el mal, donde se estaba haciendo justicia y lo que se lograba hacer era combatir a los que estaban actuando de manera equivocada. Claro, todo esto no justifica las escenas sangrientas y violentas que también nos traían en este tipo de contenido. Sumando también al dato que en aquellos tiempos no teníamos los recursos para ver una película o una serie como esta. Ahora la magnitud de alcance de este tipo de contenidos es notoriamente mayor. No sé en su país, pero aquí en los Estados Unidos, muchos niños tienen teléfono, iPad y televisión en su cuarto, donde fácilmente tienen el acceso a Netflix o a otras plataformas que también transmiten este tipo de mensajes. Y los padres de ahora no son como los padres de antes. Los padres de antes sí hacían cumplir las reglas de la casa. Yo de niño lo más violento que miraba era a Doña Florinda dándole cachetadas a Don Ramón. Imagínate. Ah, pero esto quiere decir que viste la serie. Hipócrita. Realmente no necesito verla, ya que hay fragmentos de ella en las redes sociales y en casi todas las plataformas digitales. También podríamos ejemplificar que cuando el Barcelona juega un superclásico contra el Real Madrid, mira sus partidos y los estudia meticulosamente con anticipación. No para disfrutar ni deleitarse en su fútbol, sino para contrarrestar lo que hacen en el terreno de juego. ¿Me di a entender? O sea, no veo los fragmentos para disfrutarlos, sino más bien para ver cómo están afectando a nuestra generación. Y para poder hacer videos como este, para aquellas personas que sí son fáciles de influir con estas series. Bueno, 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 vayamos a lo que venimos. La escena más perturbadora de esta serie. Antes de continuar, quiero recordarte que ya hice un video de esta serie donde muestro el mensaje oscuro y perturbador en contra de la Iglesia de Dios. Si no lo has visto y me estás viendo por YouTube, aquí te dejaré una tarjetita para que puedas verlo. Y si me estás viendo en Facebook, te dejaré un link en la descripción del video. Ok, la escena que veremos a continuación, para mí en lo personal, es la más perturbadora de toda la serie y te diré por qué. En la escena podemos ver a uno de estos hombres que se hacen llamar los VIPs, que al parecer son magnates con mucho dinero, que apuestan a su jugador favorito en este juego. Antes de continuar, quiero advertirte que esta escena, aparte de ser perturbadora, podría ser demasiado fuerte si tú eres un niño. Así que te recomiendo que adelantes el video hasta donde ya no la estemos pasando. Vemos a uno de estos magnates ser atendidos por un personaje que al parecer es un policía. Y prácticamente este hombre adinerado se siente atraído por el mesero, que es este policía, y quiere tener intimidad sexual con él en contra de su voluntad. Luego van a una habitación a solas, donde quiere que le practique sexo oral. Aquí es donde yo me pregunto, como cristiano, ¿sigues pensando que este tipo de contenido no está mal? Y tú que no eres cristiano, pero tienes razonamiento, ¿aún sigues pensando que los cristianos, fanáticos, aleluyas, estamos exagerando? Alto, alto. Antes de que saques tus conclusiones, te diré por qué esta escena es tan grave. Podemos desglosar esta escena en tres tipos de inmoralidades perturbadoras. Número uno, fomentación a la pornografía. Número dos, normalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Y número tres, violación de la integridad física y moral de una persona. Esto hace que esta generación vea como algo normal el consumo de la pornografía. Algo común, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Y que si te gusta tanto una persona, puedes tomarla en contra de su voluntad. Lo sé, lo sé, tranquilos, claro, claro. Reconocemos la diferencia entre una serie y la vida real. Pero es que estos mensajes, de manera directa o subliminal, se alojan en el cerebro de las personas. Dando así una idea, una actitud errónea a aquella persona que la está consumiendo. Lo sé, y muchos podrían decir, es algo normal, se ve a diario. Bueno, es algo normal para aquellos que están acostumbrados a consumir este tipo de basura digital. Pero para el Hijo de Dios aquí y en la China, esto es incorrecto. O díganme, cuando miraron esta escena, si son hijos de Dios, ¿no se sintieron redarguidos por el Espíritu Santo? Si no fue así, deben preocuparse. Les recalco, iglesia, entiendo que una persona inconversa sea engañada fácilmente. Ya lo dice la Biblia, en 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero tú que te haces llamar cristiano, hijo de Dios, que caminas con la Biblia bajo el brazo, también consumiendo esta porquería del diablo, deleitándote en lo inmoral, no pierdas la brújula, no te dejes confundir. Recuerda que lo que está mal, está mal, aunque todo el mundo lo esté haciendo. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te indique cuando Germán Pérez sube video. También puedes dejarme tu like y déjame en los comentarios qué piensas acerca de esta serie. Mi nombre es Germán Pérez, que Dios te bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!